A nivel de la pobreza, allí estamos a la cabeza, la comunidad latina, todavía acá en el condado Montgomery, es el grupo mayoritario que está sufriendo de pobreza un 9.8%, a pesar de que a nivel general se ha estabilizado, incluso bajado un poquito el nivel de pobreza. Sí, es interesante. Definitivamente es un indicador bien interesante que se debe tomar en cuenta. Es difícil tener pocos recursos en un lugar que tiene muchos recursos en general. Es un poco contrastante, pero a la vez quizás entender que la pobreza tiene que entenderse por lo que cuesta la vida, lo que cuesta vivir aquí en el condado de Montgomery. Vivir aquí en el condado de Montgomery es bastante caro. El hecho de ser tan caro el condado, la autosuficiencia de las familias para vivir acá de una forma digna y decente, es mucho más desafiante. Y bueno, pues en cuanto a esos desafíos, también está el reto de nosotros como comunidad de seguir progresando y uno de esos temas es nuestra educación. Estamos hacia el grupo más abajo, digamos un 70% de los hispanos acá en el condado de Montgomery tienen un bachillerato, una secundaria terminada. El nivel educativo de una persona totalmente determina su posición socioeconómica en los años futuros. Entonces es un indicador bien importante. Es clave en la vida de nuestros niños el que los estudiantes, los padres estén esperando bastantes cosas de ellos que puedan ellos como soñar en grande. Como dice el dicho, hay que soñar llegar a dónde? A las estrellas y sigamos a medio camino y llegamos alto de todos modos. Para los que nos están escuchando, estamos hablando, bueno, queremos hablar del tema de salud, pero estamos hablando de diferentes temas porque es que todo está relacionado. Sí, sí, entonces, por ejemplo, una de las estadísticas que yo estaba viendo era que en cuanto a los bebés latinos, hay un aumento de bebés latinos que están naciendo con poco peso, o incluso con muchísimo poco peso, comparado con otros grupos también. Pero las madres latinas que tienen un grado universitario, ese grupo se ha mantenido. O sea, qué es lo que estamos diciendo, que nuestro nivel educativo obviamente va a impactar en nuestro estado de salud porque tenemos más información, tenemos más acceso a información y bueno, pues tenemos que tomar todos estos factores en cuenta cuando estamos hablando de nuestra salud, ¿verdad? Yo creo que hay una conversación distinta que se está desde hace unos pocos años teniendo a respecto de qué es lo que impacta el estado de salud de una persona individual o de la comunidad en general. Y lo que se ha descubierto es que lo que puede hacer el sistema de servicios médicos, clínicos, en el impacto que puede tener en la salud de un individuo o la comunidad, si yo recuerdo bien el documento que leí, era llegaba como al 20%. Otros factores en la comunidad tienen una implicación bien fuerte en lo que es el estado del individuo y de la familia. Uno de ellos, lo que acabamos de mencionar, es el nivel educativo. Lo otro tiene que ver el ingreso económico. Lo otro tiene que ver con el ambiente del vecindario donde la persona vive cuando se propone, hey, mira, hay que hacer ejercicio y si no hay postes de luz en las calles, ahora especialmente que tenemos la noche llegando más pronto, ¿no? Las personas no van a salir a caminar por temor porque no hay postes. ¿Qué pasa de las aceras? Si no hay aceras para caminar y la gente tiene que caminar en las calles, entonces hay ciertos otros riesgos que se corren. Entonces hay una interrelación en los aspectos generales de nivel económico, nivel educativo, aspectos medioambientales que van a impactar en la salud de esta persona.